Chisme no like mostró las imágenes del pleito que habría protagonizado la pareja. Jorge Salinas ha estado envuelto en la polémica, desde que lo captamos aquí en Bufeo TV dándole un cariñoso beso a la que sería su nutrióloga. Desde entonces, se dice que su matrimonio, al lado de Elizabeth Álvarez ha estado enfrentando una fuerte crisis, pese a que ambos negaron los rumores de un posible divorcio. Las comprometedoras fotografías del histrión serían razón suficiente para que Elizabeth ya no soporte a Jorge Salinas como su pareja. Como prueba, Chisme no like, conducido por Javier Seriani y Elizabeth Stein, destaparon un clip en el cual se mostraría el supuesto repudio de la actriz hacia el padre de sus hijos. En el video se podría ver cómo Álvarez se notaba distraída, así como Jorge solo estaría comiendo, mientras la ignoraba. Momentos después, se observa cómo Salinas comienza a hablar y Elizabeth le responde con una contundente mirada de fastidio. Más tarde, en las imágenes se ve cómo Jorge está solo en un centro comercial al sur de la Ciudad de México, buscando a alguien. Según Seriani, Salinas se peleó con Elizabeth Álvarez y ella abandonó el lugar. Asimismo, testigos habrían asegurado que Salinas se retiró del lugar luego de no encontrar a su esposa. Además, reiteraron que ella dejó el restaurante muy molesta tras la pelea con el padre de sus hijos. Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas no han reaccionado a estos videos. Sin embargo, tales imágenes reforzaron rumores de si la crisis matrimonial podría anunciar una próxima separación.